esta misa la voy a ofrecer por todos aquellos que teniendo el apellido ávila se han separado de la santa iglesia católica y se han separado de la bendición de que es tener este nombre de santa teresa de ávila este apellido de doctora de la santa iglesia católica en españa por todos aquellos familiares ávila que se han traicionado a sí mismo siguiendo tradiciones incluso de pereira de la misma pereira el mismo pereira del mismo pereira gente que hace burlú gente que a pesar de ser católicos también siguen el espíritu del mundo y no quieren creer lo que nuestro señor dice de quiénes vamos al cielo y de cuál es el camino al cielo y de quienes no pueden entrar al cielo libera señora los ávila del espíritu de este mundo santifícanos santifícanos en la gracia de nuestro apellido ávila que los ávila no se traicionen a los ávilas por gente de pereira perdóname señor y perdona a mi hija yo la llevé a mostrarle un camino de santidad y mi hija en el medio de dos pereiranas traicionó su bautizo católico perdóname señor muy buenas tardes gracias 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 vamos a bendecir que esta semana del ambiente con el cual y la naturaleza también en el tiempo del ambiente sus luces por el cuerpo de nuestro Cristo y el llanto del mundo su color verde significa la vida y la esperanza o es el Cristo Jesús Señor Jesús la corona de la piel es un símbolo que la luz y la vida van a ser las higienas y la muerte porque el Hijo de Dios se ha hecho y nos ha dado la verdad de la vida el encenderse cuando la semana pasó a los signos de la corona debe significar nuestra graduada preparación para recibir la luz de la Navidad por eso hoy en el primer momento del ambiente bendecimos esta corona la tierra se aleja en estos días y tu iglesia reforma el amor solo de tu Hijo y el Señor que se avecina como luz sufrindorosa para eliminarnos y deshacemos en las tinieblas de la ignorancia del dolor y del pecado lleno de esperanza de su vida tu pueblo prepara esa corona con rango de voces y la ha ganado con luces ahora que vamos a empezar el movimiento de preparación para la venida del Señor de Jesús dependemos que abrigas esa corona de nuestra palabra así mientras se acrecienta cada día al espectro de esa corona con todas luces a nosotros nos ilumines con el esplendor de aquel que a conocer el mundo iluminará todas las sumidades del mundo oramos en esta santa misa por el eterno descanso del mar loco francisco y la iglesia oramos en esta santa misa por el eterno descanso del mar loco francisco y misma se vuelven ofrece su familia en una voz del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y con tu espíritu 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 con tu espíritu con tu espíritu con tu espíritu Amén. 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 Rомón. Amén. 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 descafantó y al hijo del hombre que tú has fortalecido. Que sumamos el problema y el sufrio al hombre que tú has fortalecido. No nos hambremos de ti, da tu vida para que lo tengas en su nombre. No nos hambremos de ti, da tu vida para que lo tengas en su nombre. Pues en él ha sido en Cristo sin todo, en toda palabra, en toda ciencia, porque en ustedes se ha tomado el testimonio de Cristo. De modo que no parecen de un mundo un gran Cristo, mientras la guarda la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él es una generación muy sensacional para que sean representantes en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y el de Dios, el cual le llamó a la familia Jesucristo, nuestro Señor. Alaba a Dios. Que alabamos, Señor. Que alabamos, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. nuestro hombre y el Padre. Si al atardecer o a fe y anoche, o al caso del carro, o al atardecer, no sea que venga sinceramente y nos encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, lo digo a todos. Venga. Palabra del Señor. Que alabamos, Señor. En estos días, visitaba uno de sus caras, porque fui a visitar en el mundo, y ya cuando estaba saliendo, vi que venía a escuchar su gobierno, asimilando la risa. Y se metió a nosotros, y se metió a un abrazo, durando. Y ya cuando se metió un poco de qué sucedía, y esa persona me decía que estaba triste, porque salía de miedo, que le venía a decir que tenía un cáncer terminal, y que le quedaron a pocos meses de vida. Y meditaba un poco, viendo a este mensaje, que él dice, meditaba que se acordaba a un hermoso solamente en la muerte, o cuando llegan las dificultades. Y le preguntaba a los muchachos que quieran vivir más de un libro, y le decía, como le decía, para decir, he vivido un licencioso mundo. Me he dado todos los placeres, me he dado todos los usos, he vivido en el mundo, y no me he vivido en el espacio para mí. Y siento que esa noticia me lo vea porque no me quedé en un momento. Y tanto de la ley, la ley es un poema, Señor. Y respecto a esa anécdota, porque el monje y el Señor nos ponen para acceder a un hijo y también, el Señor nos dice, estén atentos, vigilente. Hoy no saben cuándo es el momento. Esta mañana estaba mirando, ¿qué significaba vigilante? El imólogo también es, en la edad de la raíz latina, vigilante, que significa besar atentos. A los soldados, cuando el soldado acababa su obra de vigilancia y sin dormir, los castigos que les daban estos soldados a los que acababan en las extremidades y se acababan en toda la noche amarrándonos. Porque el carajo, un soldado que se entiega en la raíz de su vigilia, pues podría traer el enemigo y matar a todos los soldados. Pero fíjense que nuestros enemigos no son los que nos matan. Nuestros enemigos no son los que nos roban a la fuerza. Nuestros enemigos no son los que abran parte de nosotros, o los que nos impudan, o los que nos hacen daño a la guerra. Nuestros enemigos son espirituales. Nuestros enemigos, nosotros pocas veces necesitamos si lo que hacemos es bueno o es malo. Pocas veces necesitamos pensar si nuestra vida es una vida buena o mala, en la mente de Dios. Porque estamos tan dormidos en nuestra fe, que ni siquiera no tenemos pensado que algún día nos vamos a vivir. Estamos tan dormidos en las cosas de Dios, que las cosas de Dios, que el Padre, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestros anhelos. Son pocas las personas que han perdido la vida, son pocas las personas que se preparan para la zona. Son pocas las personas que tienen su vida cristiana delante de Dios. Hoy no nos paramos a meditar, a meditar, a meditarlos, si lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que damos, es bueno. Si nos lleva a analizar a Dios. Amén. 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 Navidad no es novenas, nadidas, barragas, músicas, borracheras Si eso fue Navidad, no nos acercamos ¿Dónde nos acercamos? Si no hay un espacio para Dios Hoy no hay espacio para Dios Dios no cambia nuestra vida porque lo hemos sacado Sacamos a Dios de la vida, de las familias, de las casas De la impidencialidad de los esposos, ahí en la vida Estamos acordando la guerra, y no pasan La gente sigue viviendo, la compañera, se sigue viviendo, viviendo, viajando, pasan Pero sigue en la guerra, ahí se puede empezar a pisar Y entonces, hay que estar señalando, barragas, de las familias, de las familias Que de la esposa, se puede llegar al camino Que de la esposa, se puede llegar al camino